Una plancha, qué hermoso espectáculo es este, este mundo fantástico de la lucha libre. La mitad de la lucha está arriba del rinco, y la otra mitad está en la imaginación de los espectadores. Aquí suben ya los protagonistas, mi querido campeón. Pues don Pedro, aquí estamos ya sedientos de otra gran lucha, pero queremos platicar también al auditorio de habla hispana de S.I.N., que próximamente tendremos luchadoras en acción, luchadoras mexicanas, sí. Y ya da usted la noticia, adelanto a usted. Bueno, hay una gran atleta que no se decide todavía para contratarse con la empresa de don Salvador Luteroz González, que es la guapísima Alma Elsa del Arbre, Sosa. Y ahí está Irma González, su hija, va a estar fabulosa. Bueno, aquí está otra de las grandes luchas estrellas de este programa. Empiezan los silbidos de algunas damas para los físicos de estos grandes gladiadores, Tony Benito, pero escuchemos el anuncio oficial. A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En esta esquina, Jerry Estrada, MS1, y como capitán de su mando, el Satánico. En esta otra, Javier Cruz, Mogur, y como capitán de su mando, el sensacional luchador italiano, Tony Benito. Y la entrada se ha hecho grande esta noche aquí, en la Arena México, el Madison Square Garden de nuestro país. Escenario de grandes espectáculos. Empieza la acción, el silbatazo, señores. A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Los vamos a identificar, Satánico. El de la sonrisa cínica. El de la codillera al lado derecho, MS1, Pablo Fuente Reina. Tony Benito, el de las grandes espaldas y la cabillera corta. Quiere pique con Satánico. Atrás está el Puma, Jerry Estrada. Amasalba, completamente. La entienden muy bien. Masacre es otro de los integrantes de los infernales, pero hoy tiene otro compromiso en otra gran lucha que pronto le diremos a ustedes cuándo. La lucha de mujeres va a ser sensacional. Muchachas muy guapas, atildadas. Hay una que le llaman la Venus y con razón. Claro, esta tiene brazos, la panterita, algunas enmascaradas. Mamá e hija van a debutar aquí en la Monumental Arena México y las contrataciones son grandes. Estaba prohibido que las mujeres lucharan en lo que es el Distrito Federal, 16 delegaciones y la Ciudad de México. Pero ya se arregló. Porque la Constitución de nuestro país, erogada el 5 de febrero de 1917, le da la igualdad al hombre y la mujer. Y entonces se apegaron a esa ley, que es nuestra Carta Magna, y la mujer triunfó de calle. Ahora está haciendo un reglamento claro, adecuado a la dama. Que se vaya. Y nosotros en el castellano tenemos una palabra, es decir, ¡sáquese, sáquese! Así le dice, mire, te aplasto como una cucaracha. Y se burla de él, pero completamente. Javier Cruz, como que no quiere entender lo que le dice MS-1. ¿Se acuerda usted de aquel grupo MS-1 allá en Munchen, Alemania, en 1972, que fue el grupo de contraataque de los terroristas? ¿Se acuerda usted, Mago? Y ahí yo estaba ahí, campeón. ¿Cierto? Limpiadas, sí. Muy duro. A bailar la bamba. Javier Cruz. Y ahora ya lo pone. MS-1, pero ¿cómo lo jala? Lo llevó como un costal lleno de plumas. El enmascarado. Mogur. Una máscara muy espectacular también. Debido a que nuestra nacionalidad va cada día mejorándose, que en la actualidad los alimentos son más pródigos, más sanos, los ejercicios más abundantes, con mayor conocimiento, el físico de nuestra nacionalidad está siendo mejorado. Intervienen los de azul, los guardias de la arena México, especiales, como allá en el Fórum de Los Ángeles, como en el Olímpico, como en el Madison Square Garden, como donde quiera en los Estados Unidos, hay hombres de azul o de otros colores en los uniformes, para resguardar a los aficionados que asisten a este local. Y empieza la bata ola. Y Jerry Estrada, que ha bajado un poquito de bonos su cartel, porque ha sido derrotado varias veces el del atuendo de los hippies. ¿Se acuerdan ustedes de los hippies? Quitaron la cabellera, quitaron el cinturón, le han quitado todo, siempre trae un uniforme, bueno, un traje diferente. Pero como lo lluevan a Javier Cruz, rebota como si fuera un resorte. Tony Beneto, el de la Dolce Vida, pero no en este momento. Eso duele muchísimo en los tríceps de la pierna. Los de adelante, nos dicen los doctores, son cuadríceps, los músculos mayores. Satánico, es un aprovechado. Oh, MSU no, pero es totalmente diferente a ese comando. Aquellos fueron para restaurar la paz. Y este es un violento luchador fuera de serie. Las caras que dice el mago con razón, estas máscaras, ¿qué esconderán? ¿Qué rostros esconderán? ¿De artistas, de criminales, de doctores, de científicos, de abogados, de baby face o de rostros infernales? ¿Qué tienen? ¿Qué ocultan? ¿Por qué lo ocultan? Artista de cine. ¿Algún prófugo de la justicia? No sabemos. El santo llevó su identidad hasta la tumba. En el mausoleo del ángel, su cuerpo tal vez haya desaparecido, pero su máscara no. Ahí está. Dejamos con toda intención que usted goce este momento sensacional cuando el ingeniero Fernando Chacón levanta el sonido para que goce usted. Siente usted con nosotros en primera fila de esta monumental Arena México. Acompáñanos. La lucha libre profesional nunca desentona. El público sabe a lo que viene y se lleva con creces lo que paga por el boleto de las taquillas en donde quiera que se realice. Tony Benetton, de los brazos cortos, ancha a su espalda. Reilete la quebradora magistralmente colocada y Tony Benetton lo persigue fuera del ruedo. Se dolió, le pegaron en las tosillas falsas. Y en los riñones también. Apenas empieza la lucha libre. ¿Cuándo don Salvador Luteroz, que va a cumplir 90 años de edad, si Dios nos presta vida, en marzo del año que entra, 90 años, se iba a imaginar que iba a tener tanto éxito lo que él inició. El general, el general, Salvador Luteroz, fue el soma de Zelaya, en todas las batallas del general Obregón, sobre todo en esa, él estuvo presente cuando una granada le cortó el brazo derecho al general Álvaro Obregón. Así es, doctor. Mucha gente no sabía eso de don Salvador. Pero fue general. Decían que era judío y de otra religión y que era hebreo y que era esto. No. Él fue un gran soldado y se llama Salvador Luteroz González, nacido en Jalisco, Guadalajara. Bueno, en Guadalajara hay tres sexos, hombres, mujeres y luchadores, por favor. Y bueno, qué formidable, una cantera enorme de grandes luchadores. Y a ustedes la coordinación, Javier Cruz, a las alturas y en vuelo del águila. MC1. Ya lo rindieron con una quebradora. Y ahora, la espalda. Dos, tres. Es suficiente para ganar la primera caída. Ganando dos del... Cinco del año en noche de Radio Super Kaku. Cinco combates estelares llenos de emoción, técnica y rudeza de la gran lucha libre mexicana. Por fin veremos al hijo del santo Ocato Congli sin máscara. Además, perro aguayo, tinieblas, fantasma, ángel blanco júnior, villano tercero, gran marcus, las mujeres luchadoras, pantera sureña y la marquesa. Traiga la familia, véalo en persona. No se los pierda, obtenga sus boletos ya. Está afuera, el calor aquí adentro y el manejo de cámaras formidado. Cámaras nueve en total. Volumen grande en la cintura de Tony Bennett. Imagínese usted los ravioles, las pizzas, los canelones, espaguetis, rociados de vinos rojos, aparte de la carne roja, Javier Cruz y ese enigmático luchador. Es el descanso entre primera y segunda caída. Según el reglamento son tres minutos, Mauro. Así es, mi querido campeón. Tres minutos de descanso. Muchas ocasiones el tomador de tiempo está muy emocionado y da antes el silbatazo. Ahí está el satánico haciendo un poco de teatro. Está también MS-1 en la escena. Una gran primera caída. Tony Bennett baja del ring. ¿A dónde va? ¿En busca de quién? En busca del satánico justamente. Ahí tiene usted. Aquí puede encenderse la hoguera. El satánico se va atrás de de los señores policías buscando protección. Así pasa con los rudos. muchas ocasiones desconciertan a la multitud porque pierden completamente la galanura. Satánico está furioso pero buscó la protección. No le queda más que luchar en donde debe que es arriba del ring. La gente se encrespa y la cosa se pone sensacional. MS-1 contra Javier Cruz. Pero MS-1 quiere al grandote que es Tony Bennett. A traición ataca Jerry Estrada. una bárbaro fue eso. ¿Cómo pueden estos hombres poder continuar en la lucha? Ahora es con el codo en la clavícula izquierda le clavó el codazo. En plena boca. se le escapó las patadas voladoras y lo cazó. Se quedó corto pero se repone hay mucha diferencia de peso naturalmente. Ahí se forma otra cámara húngara. ¿Les gusta mucho ese rincón? los árbitros bajan rápidamente. Y nuestro compañero con la cámara la número cuatro que está ahí pues tiene que hacer alarde para torearlos y al mismo tiempo llevar a ustedes las mejores tomas tomas sensacionales de esta caída. Le da la vuelta española altísima. ¡Cómo lo levantó! Cuidado el árbitro tiene que saltar la quebradora Tony Beneto aplicó la quebradora falló las patadas voladoras pero falló también el Puma. aquí lo puede sacar y así fue Tony Beneto quiere algo con el satánico el satánico le aplaudía cínicamente ahí lo tiene usted aquí sale el único enmascarado Bokur algo le gritan de afuera del ring al satánico ahí está la contestación una patada a mansalva son dos contra uno dos contra Mogur MS1 el satánico lo caza con una patada bárbara y Mogur rueda ahora contra el argentino ítalo argentino ahí viene el Puma Jerry Estrada y aquí la venganza hace rato lo trató muy mal pero aquí le dio a su propio compañero justicia divina y el satánico huye esa es la palabra ahí está MS1 bueno pues solamente MS1 ahora aquí aparece Javier Cruz es el más pequeñito mucha diferencia de peso pero algo pasa abajo y aquí estamos Rodoy Jerry Estrada y aquí otra vez el satánico busca la protección ahí tenemos otra cámara también ahí a la izquierda usted puede ver intervenciones del satánico justamente esta noche el argentino viene y satánico se escapa los árbitros mandando para fuera ahí está caído Javier Cruz MS1 clava a la derecha una tremenda función esta el público nunca se equivoca ha hecho un lleno colosal en este Garden mexicano le dan entre dos en la cara le aplicaron justamente Lazaro en la cara usted que diferencia de peso además son dos contra uno pero aquí entra el argentino el árbitro le dice que no la gente se molesta ahí están cambiando palabras algo pasa en el bando de los rudos está protestando Jerry Estrada con toda justicia de que satánico no está actuando ya lo habíamos hecho notar aquí tenemos este duelo satánico no quiere luchar toque de espaldas y tres segundos pero el árbitro no indicó así el tercer segundo el tope volador de Mogur tres segundos bueno aquí hubo una ayudita de Javier Cruz y los vencedores en la segunda caída son Javier Cruz el satánico vamos a ver hay cambio de palabras entre el satánico y sus compañeros porque no quiere luchar así que esto se emparejó que trataran así a su propio compañero ¿qué van a hacer con él lo van a estrellar la gente está consternada pero ¿qué puede hacer? ¿quién puede defender aquí a Jerry Estrada? quedó a merced de dos salvajes y la gente y la gente les da una rechifla ensordecedora MS1 retador a la izquierda y el satánico ahí caído quedó su propio compañero y todo empezó porque Jerry Estrada le llamó la atención al satánico de que no quería luchar y esa era la verdad el satánico se la pasó huyendo buscando la protección de la policía escabulléndose en las esquinas ¡qué bárbaro! pues creo que los árbitros deberían venir ahí se acerca la policía para intervenir pero muy prudentemente ahí están auxiliando a lo que queda justamente del superviviente que es Jerry Estrada tremenda lucha esta mi querido campeón Enrique Yard esperuznante se queda corto el calificativo de esta lucha que acabamos de presenciar si la primera que le ofrecimos a ustedes de Chamaco Balagués es Zutka y Américo Roca contra Blue Hunter Dalisman y el Dandy fue muy buena esta ha sido sensacional le agradecemos a usted de veras a nombre de todo el personal de esta unidad de control remoto de la cadena de 409 estaciones enlazadas a SIN desde la Ciudad de México esta función de lucha libre que ahora para despedirse aquí está el maestro de la palabra hablada el Mago Cepin mi querido campeón pues ya lo veíamos venir lucha de campeones del mundo el programa fue sensacional vimos muchos campeones del mundo y naturalmente cuando hay categoría pues hay una gran función mi querido campeón pues muchas gracias por acompañarnos que usted esté muy bien pásenla feliz buena noche gracias 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 gracias